Nadie reconoce la identidad, es medio individualista, en cambio el Eternauta era como una invasión extraterrestre, una opresión tremenda y la gente desaparecía también, no se sabía en qué pasaba, cayó una nieve misteriosa y él con amigos, electricistas, bomberos, todos los que se arruinaban, empezaron a luchar. Y después con los años, el escritor, Etergel, también fue un desaparecido él, él también fue en la época de la dictadura. Las cuatro hijas de él, las cuatro hijas chicas, adolescentes, casi de 20 años con él, incluso un par de nietos, desaparecieron. Imagínate la mujer de él, creó sola, ella, las cuatro hijas, desaparecieron, dos nietos y el marido, y después yo hablé con el nieto, hace como 10 años o más, llegué a hablar con el nietito de Eter, que yo re fanático, no se como consiguié el teléfono, alguien telefónica, y me atendió la esposa, que falleció la señora, y ella me dijo que, bueno había conocido la historia, que un nieto se había recuperado, entonces el nieto fue lo que le dio la ayuda a esta señora a seguir viviendo, porque perdieron cuatro hijas, y el marido quedó sola ella, entonces al criar a su nieto como un hijo, le dio el motivo de vivir, y ya estuve de suerte de hablar con él y con ella, ella lo tomaba como mucha cultura en todo eso. ¿Cómo ves esta movida actual con respecto a los desaparecidos? y lo de la ley del dos por uno, y es como un retroceso, con esas cosas no se jode, hay un límite, hay un límite que se pasa, yo creo que el tirano si pasa, pasa, pero un crimen de lesa humanidad, es de lesa humanidad acá, y en Alemania, y en Israel, y en la China, lo no tiene nada que ver con el capitalismo, o no. Sí, 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 tiene que ver, sí, tiene que ver. ¿Para que ver si viste con ellos, decís? No, no, pero yo, mi punto de vista es que, es un guiño, esto es como veste, es un gobierno empresario, están haciendo negocios los empresarios, el pueblo, yo no conozco muchas salidas, si abren la importación, cierren que genera, un modelo así genera desocupación y pobreza, o sea, yo no veo, y ya lo vivimos, yo lo viví en los 80, en los 90, ¿no? Y no es casualidad que compran armas, que compran chalecos, y no es casualidad que es un guiño, es como que el millonario, viste, que tiene un guardaespaldas, o sea, pero vos tenés que hacerle un guiño o guardaespaldas, porque guardaespaldas también te podés secuestrar, porque guardaespaldas te conocen todos tus movimientos, esto para mí es un guiño a la portapalda que son los militares, las fuerzas, las fuerzas, dicen loco, acá va a haber quilombo, para mí, desgraciadamente, cuando haya que haber represión, los milígrados han dicho, loco, yo reprimo, pero vos te vas dentro de dos años, viene otro gobierno, metes todo en cana, como estos viejos que están presos acá, para mí si es un guiño de decir, no, loco, repriman, yo lo voy a laver a todos, para mí, si no le importa, porque estos jueces, esos tres jueces, son puestos y mancados por la ventura de los viernes, no es que vienen de antes, están puestos con eso, mi pensamiento es eso, es un guiño a las fuerzas armadas, que loco, repriman, loco, repriman, que yo los banco, puse los jueces que los van a bancar, y el pueblo que es lo que lo interpretó, yo también viví la época de, te acordás de la, ustedes no habían nacido, pero, Semana Santa, cuando se levantaron, yo también fui, de Alfonsín, que en Puerto Rico se levantaron, la gente salió espontáneamente a defender la democracia, otra vez golpeé todo, loco, vos ves que los milicos se empiezan a mover, y salió espontáneamente la gente, como, pará, loco, con la democracia no se metan, o sea, tiene que ver con la democracia, los derechos humanos tienen que ver con los derechos de todas, y, y esto fue algo así, la marcha está en el milico, fue algo medio espontáneo, la gente que lo votó al gobierno, o sea, un 80% de la gente se sintió. El pueblo está muy lastimado, más allá de nosotros, yo no haber vivido esa época, el pueblo es súper lastimado, y obviamente se le iba a defender el miércoles. Claro, es como una manifestación, cruzaste una línea, loco, esta línea, o sea, estás cruzando despacito, te estás metiendo esto, o sea, sube la inflación, abre la importación, o sea, abre la importación de, que yo, de, textil, ponerle, bueno, ya que hace acá, yo te digo, hago remeras de Trenoco y de Sur, y al pibe ya le cuesta hacerlo, porque él te la tenía que vender aquello, 120 bangos, y importaba de afuera a 50 pesos, 30 pesos, entonces, el pibe como va a fabricar de acá, o sea, ¿a quién le va a vender el pibe? O sea, esa sería la pequeña y media empresa, ¿no? Claro. Entonces, son, son, son mecanismos que provocan desocupación, y que provocan pobreza, ¿viste? Entonces, eso, estos tipos ya lo saben, entonces, cuando la gente se levante, tiene que haber, va a haber represión, y los tipos van a reprimirse, no, yo no voy a reprimir si me quedan en casa a los dos años, entonces, por eso te digo, lo veo como una cosa como si le fuera a mano, pero a mí pensaban que no pasaba nada, si pasa, pasa. Una visión muy pobre también de, muy poca capacidad de predecir la ración de la gente, ¿verdad? Sí, porque, para mí, la tiraron muchas cosas. ¿Cómo se le puede ocurrir que las cosas sí pasen nada? Bueno, pero en el pasado, bien dicho, aumentaron la tarifa en el 2000%, 2000% de una tarifa. Bueno, entonces, como hubo una queja general, bueno, te aumentó el 500%, porque ya te está avisando que, o sea, ellos, si pasaba, pasaba, te aumentaron el 2000%, de golpe, cuando los sueldos no aumentan tanto, pero, porque no es solamente que te aumentan 5 pesos el boleto, 5 pesos la leche, todo, ¿no? Y el sueldito se va quedando más chico y no llegan a fin de mes. Eso es una injusticia muy grande, ¿no? Porque hay derechos que uno piensa que ya lo tienen tiridos, por eso uno tiene, porque generalmente eso es no rendirse, ¿no? Porque no te rindas porque en cualquier momento vienen por vos, loco. Claro. El récord de venta de, fíjate, de lanchas, de palos de golf, de 4x4, de golf, de 200.000$, o sea, un gil laburante que labura en las baricas, que labura una cerámica, o una empresa así de servicio, como un oficio de denorno o telefónica, no puede comprar así nomás una lancha. O sea, obviamente, se está favoreciendo un sector. un sector, está bien que se parezcan todos, porque el país es maravilloso, nuestro país Argentina es casi un continente gigante, pero hay mucha injusticia social, hay mucha injusticia a los jubilados, al PAM y les siguen recortando remedio, es muy triste lo que está pasando, están recortando como si fueran números, son fríos números, no son seres humanos, atrás del viejito está su sueño, su familia, su mascota, su perro, o sea, no es un número, eso es lo malo de esta cosa, es el capitalismo, ni siquiera es el neoliberal, encima se ponen nombres lindos, neoliberal, neo es nuevo, liberal, sí, loco, son conservadores, loco, el conservador era así, tuvieron sus nombres, la restauración conservadora fue en la época de Roca, la revolución libertadora en la época de, cuando bombardearon la plaza de Mayo, revolución libertadora, después se le dice revolución fusiladora, después en los 70 fue proceso de reorganización nacional, quizón, o sea, golpeaste, tiraste abajo el congreso, los sindicatos, los parlamentos, vos vas a reorganizar el nombre de quién, porque se sienten los dueños de la Argentina, porque la Argentina es una estancia, viste, y acá se terminó la joda, pero ¿quién lo dice eso?, o sea, para eso están, sin ninguna autoridad, ¿eh?, sin ninguna autoridad, pero ¿cuál es tu autoridad?, la fuerza, los tanques, bueno, por eso esta vuelta, es como que la gente, tenemos en cuenta, otra vez las botas, loco, las botas que fueron a pelear a la guerra y mandaban a unos pibes de 18 años y ellos iban para atrás, o sea, cuando hubo que pelear, hizo matar a las monjas, entregó a las madres de Plaza de Mayo, cuando estuvo tirando un tiro, se rindió, o sea, el tipo que se entrenó, el Estado le pagó para que se entretene para defender la patria y terminan violando chicas, monjas, matando, o sea, eso no está bien, entonces este guiño, me parece, es una mezcla, es un cóctel peligroso, de que, le perdona, el 2x1, ¿sabe por qué se hizo?, es para esa gente que está 7, 8 años sin condena, el tipo se mandó una bacana, robó un auto, mató algo, no sé, lo que sea, robó una gallina, se comió 7 años y después la condena eran 5, entonces ya tiene, entonces, bueno, dale el 2x1, como así, por cada año que estuvo, ya tiene 1, por cada dos años que tú te sofre, que vale 1, estos tipos no estuvieron presos de entrada, tuvieron 25 años sin estar presos, después, ahora en el dos mil y pico, cayeron, y ahí le quieren aplicar 2x1, una ley que ya se, no está más vigente, una ley que duró en las 90, que se hizo justamente para alivianar ese quilombo judicial de gente que estaba presa 20 años y no tenía condena, viste, pero bueno, por eso digo, es una mezcla peligrosa, que yo veo que conduce a, desgraciadamente no termina bien, ya lo vivimos, ya lo vivimos, ya lo vivimos, no estoy haciendo futuros aquí, no, es más de lo mismo, es más de lo mismo, desgraciadamente, pero bueno, la gente, mucha gente tiene fea, hay que esperar, bueno, yo voy, hay que esperar, sí, pero hay lugares que están cerrando, ya se nota que muchos locales están cerrando, bueno, vas por Rivadavia, acá venía, 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 en el barrio de Flores, el montón de locales ya se cerrados, y aquí las aquí ya, para tocar con lugares que La Habana tocaba, ya están cerrando, porque no pueden mantener la luz, el gas, etc, y la entrada no pueden cobrar 300 pesos la entrada. ¿Cómo le pasó al Carpo? Bueno, si era una resistencia, un lugar, como histórico, de Hambre de Rock, venía pagando, ponete vos, 1500 pesos de luz, le subes 3000, y de 3000 le subes 12.000. Claro, me mató, o sea, mirá, pobre, están haciendo comida, es un pub chiquito, por eso, no es, claro, no es el Carro Café, o sea, y él le da el laburo, si no es pequeña, la empresita que le da el laburo él, le da el laburo al cocinero, o al boss, o al PIB de seguridad, genera trabajo todo eso, y bueno. Pero no tiene ningún miramiento para las empresas pequeñas. No, no, no. Ellos benefician a las grandes y a las grandes. Si, es una transferencia directa a eso, si hubiera necesidad. De una forma, o sea, una concepción política, no es que... Pero obviamente, es así, porque ellos entran, son los dueños de la estancia, vamos a hacer las cosas como tienen que hacer, o sea, le sacan las retenciones, todas las retenciones al campo, al oro, al oro que se les llevan, pero, miles de millones de dólares, se dejan de pagar. Y claro, por eso... No hay plata para los maestros, porque esa plata que se traba, ahora, claro, no hay. ¿A quién la ajustan? A los maestros la ajustan. Y las mineras, y todo lo que es el campo, claro, se ven para favorecer, porque son parte de esa teoría. Y la familia militar está ahí metida también. Siempre la familia militar trabajó para esa sociedad rural. Por algo, en la época de la militar en el golpe de Estado, el Ministerio de Economía era Martínez de Hoz. Claro. Un terrateniente de mil, cientos de mil hectáreas. Vos vas a la rural, quedó hasta la Feria del Libro, y está un stand gigante ahí, Martínez de Hoz. O sea, es una marca. Martínez de Hoz no iba él con la escopeta, se llamaba a los cuarteles. Entonces, todo un tongo así, viste, una cosa, hasta mafiosa, te digo, porque ellos son ladrones guantes blancos. Porque ellos, cuando algo esté un gobierno, de repente hacen un golpe de Estado. Y con esa autoridad se vamos a reorganizar el país. Eso es lo... Creo que el inconsciente colectivo de Argentina está eso. Por eso es la marcha de esta empresa. Hay una mezcla de todo, ¿no? De que no se metan con eso, porque... No son los doscientos viejitos, parece. No, no, son tipos que vieron como... Mataban a las chicas, a los pibes, robaban a los bebés, loco. Hay muchos curas también que le daban, que los confesaban a ellos. Porque mucha gente le pegó mal, que se de esa manera. Pero eso, eso es lo que pienso. Que está mal, que se pasaron de la línea, viste. Que el pueblo está alerta, o sea, no está diciendo paciencia. El pueblo argentino suele tener poca paciencia, viste. Conocer. Gustavo, vamos al tren! Sí. Veinticinco años! No se sientan a nada. Sí, no. Si no, si no. Siéntate, si no, si no, si no, si no. ¡Sientan! ¡No! Siéntate, si no. ¡No!